Ayer, la Corte Suprema determinó que las ISAPRES no pueden aumentar unilateralmente sus planes de salud. Esto luego de revisar 30 recursos de protección presentados por afiliados a las aseguradoras que reclamaban alzas indiscriminadas en los cobros mensuales. Para profundizar más en este tema nos acompaña el ex superintendente de ISAPRES y académico de la Universidad Andrés Bello, el doctor Manuel Inostroza. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Patricio. Buenos días. Buenos días. Primero quería consultarle en qué cambian las cosas a través de estos 30 más o menos fallos que conocimos de la Corte Suprema. Porque ya sabíamos a través de una serie de otras sentencias de que esto no se podía hacer. ¿En qué cambiaron las cosas ayer que hubo tanta reacción? A ver, históricamente más de 15 años los tribunales de justicia a través de las Cortes de Apelaciones primero y luego ratificados en la Corte Suprema en muchos casos declaraban que no se podían aplicar alzas en los planes de ISAPRES y por eso prácticamente el 99,9% ganaba los casos. Esto partió siendo 100 casos, 200 casos y el año 2012 probablemente van a llegar a ser 60.000 casos recursos ganados en tribunales por los afiliados. La diferencia radica no en la fundamentación del fallo, porque el fallo sigue siendo el mismo. Para estos 30 casos la argumentación es que la aplicación práctica de una ley se considera inconstitucional porque el reajuste o la justificación del reajuste del ISAPRES, según el tribunal, es arbitrario y no se justifica por incremento de costos ni por aumento de frecuencia. La diferencia radica en que se establece que de aquí para adelante, para estas 30 personas, no se le puede subir, no solo para este año 2012 que se presentó el recurso, sino que nunca más. Es decir, la ISAPRES no podría volver a subirle el plan en el año 2013, en el 2014 y así sucesivamente. Recuerda que hasta ahora, como estos casos son para el caso particular, tú cada año, si querías obtener el mismo fallo, tenías que volver a presentar una vez al año, una vez que te llegaba la carta de alza de precio de plan, volver a presentar exactamente todos los años el mismo recurso. Ahora basta con hacerlo una vez a la vez. En términos prácticos significa que como los cotizantes son un millón y medio de afiliados del sistema ISAPRES, si todos presentaran en promedio 125.000 recursos mensuales en el lapso de un año, tú podrías congelar toda la cartera de afiliados, todos los cotizantes, sus precios, sus alzas de precios, no solo para el año 2013 que sigue, sino que de aquí a de eterno. Y eso, por cierto, que genera una presión para un cambio legislativo, para una reforma legal, que regule de manera distinta de lo que ha habido hasta ahora el alza de precios de planes de ISAPRES. Pero si los tribunales ya venían diciendo de manera tan uniforme, constante, la inmensa mayoría, no conozco el detalle, pero me imagino que más del 90% por ahí de la sentencia eran favorables a los afiliados, ¿por qué sorprende tanto este fallo si finalmente viene, bueno, usted ya me decía la razón de que ahora se congela a de eterno, pero no era necesario realizar un cambio antes no haber llegado a esta situación, si ya la justicia había dicho de manera tan clara que no se podían realizar estas alzas? Bueno, sin duda. A ver, la reforma última que se hizo a las tarificaciones de precios de ISAPRES fue el año 2005. Ya llevamos 8 años, va a ser 8 años de esa última reforma legal. Y eso significó un avance en relación a lo que había, porque antiguamente las tablas de factores de riesgo y las alzas de planes eran completamente libres, se acotó el alza, de hecho, el alza promedio de antes era aproximadamente 7,7% promedio todos los años, y durante estos últimos años, aún siendo alto el alza, es un 3,7% promedio, o sea, más de la mitad se redujeron las alzas. No obstante eso, la Corte dijo, mire, incluso esta nueva reforma legal ya no va más, y de hecho, por eso es que el presidente Piñera hizo una comisión presidencial en el año 2010, me tocó participar como académico de la Universidad Andrés Bello, hicimos una propuesta de reforma con un plan garantizado de salud, FONAS y ISAPRES, con un fondo de compensación de riesgo solidario, FONAS y ISAPRES, para eliminar las tablas de factores de riesgo, fijar el IPC de la salud. Bueno, eso no fue aceptado por el presidente de la República en aquella época, se originó nuevamente una segunda comisión, en la que también me correspondió participar, esta fue la que llegó a la idea de un plan garantizado solo de ISAPRES, con el IPC de la salud, solo para el sistema ISAPRES, y ese proyecto de ley es en el que yo digo que se han perdido estos tres años, porque si bien se presentó en diciembre del año 2011, ya ha pasado más de un año y el Ejecutivo no le ha dado prioridad. Solo recordar que hace poco se publicó las prioridades legislativas del gobierno para el próximo año, para este año 2013, perdón, se publicó a fines de diciembre, y en los 21 proyectos de ley mencionados por el Ejecutivo no venía la reforma a la ley de ISAPRES. Entonces, ahora que viene este supremazo, digamos, este nuevo efecto legal, que le agrega más presión a la que ya había para cambiar el sistema ISAPRES y buscar una nueva regulación, el gobierno se apura en priorizar y presentar una nueva indicación que creo que eventualmente se discutiría. A mi juicio es que hay una irresponsabilidad política, digamos, del gobierno actual de no haber priorizado la reforma legal al sistema ISAPRES porque se ha hecho eco del lobby de la ISAPRES a través de la Unión Democrática Indiente que ha presionado para no aprobar este proyecto de ley. Desde la ISAPRES se dice que el sistema podría ser inviable, que podría colapsar si es que las situaciones están como están, digamos, a partir de este fallo de la Suprema. ¿Qué opina usted en términos técnicos conociendo el sector desde el ámbito público y desde el ámbito académico también? A ver, yo diría que no es bueno, ya veamos lo que le pasó a todos los que anunciaron el fin del mundo a fines del año 2012. Yo creo que mejor hay que quedarse con que aquí hay que hacer un cambio de ciclo, una nueva era. Y una nueva era de una nueva regulación del sistema ISAPRES. Yo creo que la gente, en los estudios que ha hecho la Universidad Andrés Bello, el año 2012 establecimos que el 78% de las personas está de acuerdo con eliminar las tablas de factores de riesgo que es uno de los recursos que ganó en el Tribunal Constitucional. Está de acuerdo también en eliminar la cautividad en un 84%. Es decir, quiere una nueva regulación, cosas que no hemos logrado, acuerdo, para cambiar en el sistema ISAPRES. Y por lo tanto respalda la idea de un proyecto de ley que cree el plan garantizado, que sería un plan uniforme único para todas las ISAPRES y que se vendería a tarifa única y a tarifa plana. ¿Qué quiere decir tarifa plana? Que hombres y mujeres, jóvenes o viejos, niños o adultos, pagamos el mismo valor por ese plan de salud que incluye todas las prestaciones, eliminamos también de partida los más de 50.000 planes que hoy día existen en el sistema ISAPRES y que hacen imposible cambiar o modificar o hacer transparente, digamos, el proceso de selección de planes en el sistema ISAPRES. Y por esa vía, tener un sistema privado de salud que sea alternativo al sistema público, es decir, yo soy de los que creen que es bueno tener un sistema mixto de salud, alternativa pública y alternativa privada, pero regulada de otra manera. Yo creo que la ciudadanía ya no va más y lo han ido cercando estos fallos judiciales entre el Tribunal Constitucional de la Corte Suprema, como tú señalabas reiteradamente antes y ahora con este nuevo criterio agregado, a tener que buscar esta nueva regulación en que las utilidades no se construyan sobre la base de la discriminación por factores de riesgo, sobre la cautividad, sobre castigar a quien tiene una preexistencia o enfermedad preexistente. Ese tipo de cosas yo creo que las ciudadanías están demandando un cambio radical. Bueno, quiero algunos temas pendientes. Quizás en otra oportunidad podemos conversar respecto de esta integración que existiría entre las ISAPRES y los prestadores de servicios, que algunos dicen que es ilegal, otros dicen que no. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero nos faltará la oportunidad para conversar de eso. Yo feliz de cuando ustedes me inviten venir nuevamente a compartir con ustedes. Bueno, muchas gracias. Buenos días, gracias.